¿Qué está pasando en Venezuela? Y ahora lo vemos, ahora con ventana al mundo 24 horas, porque la mejor noticia es con nosotros. Ahora damos inicio. Administración de Trump fortalece nuestra región como un hemisferio de libertad. La Organización de Estados Americanos, bajo el liderazgo del secretario Luis Almagro, ha sido un fuerte apoyo a los derechos humanos y la democracia, y estaré encantado de liderar la reunión virtual de la Asamblea General de la OEA el 20 y 21 de octubre. Este es el momento para que el hemisferio se haga cargo de los regímenes que oprimen a su gente y desafían el principio del cuerpo democrático interamericano, países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Familia que me escucha en todas partes de Venezuela, gracias por escogernos, por elegirnos, gracias porque todos los días crecemos, gracias a ti que eres nuevo y te estás suscribiendo a uno de los mejores canales informativos. Colocamos y escuchamos a Mike Pompos, secretario de Estado de Estados Unidos. Este es el momento para que el hemisferio se haga cargo de los regímenes que oprimen a su gente y desafían al principio de la Carta Democrática Internacional, noticia que tiene preocupado a Nicolás. Todas las noticias lo preocupan porque cada vez lo acercan más a un desenlace en la cual él termina preso o en un debido lugar junto al ya fallecido Chávez, que fue el primer cáncer de Latinoamérica. Anunció, liberará la delegación que estará presente en la Asamblea General de la OEA. Mi familia y de esta manera y escuchando estas noticias que nos dan alegría, que nos motivan a seguir compartiendo información, nosotros estamos dispuestos a luchar por la libertad de Venezuela. Damos inicio de esta manera. Espero que compartas la noticia, te suscribas, actives la campanita de notificaciones, no olvides que los medios y el internet en Venezuela, en Cuba y en varios países son subyugados por el régimen para que la verdad no llegue al alcance del que la necesita y de todo aquel que es importante saber para no perder pie de lo que acontece en Venezuela y el mundo. Suscríbete. El día de ayer les pido excusas, no pudimos llevar noticias debido a situaciones personales, pero me han llegado infinidades de mensajes preguntando qué aconteció, qué pasó. Lo importante es que ya estamos bien y que vamos a seguir informando y llevando las mejores noticias. No solo me llegaron mensajes de ese tipo, también me llegaron mensajes de que algo estaba pasando en Táchira. Mi familia, antes de empezar el punto, voy a dejar el último punto de Táchira. Lo voy a dejar en la última parte del video para ir desarrollando la noticia en este momento. Quiero hablarles, invitarte a que te quedes todo el video, te suscribes y compartas la información. Sibonovich Nos informa que el comisionado presidencial para la investigación e inteligencia Iván Sibonovich dijo a través de una de sus cuentas de redes sociales Ni Osama Bin Laden pudo escapar de la acérrima persecución de Estados Unidos haciendo referencias sobre el narcotraficante Pedro Luis Martín, piezas clave del régimen. Por el que hay una recompensa de 10 millones de dólares. Le aseguro a esta moribunda dictadura que seguiré siendo implacable en la búsqueda de la justicia. El comisionado presidencial, con apoyo de las instituciones internacionales, realiza investigaciones a diversos miembros de la dictadura madurista, acusados de lavado de dinero y participar en acciones de narcotráfico. La dictadura del ilegítimo de Nicolás Maduro caerá. Osama Bin Laden no pudo escapar. Nicolás, no podrás perderte ni huir de lo que se te viene. Esto molestó al tirano y por eso dispersó a sus esbirros por toda Venezuela y ha apagado parte del país para que la noticia nos llegue. Y eso hago referencia más adelante del video, mi familia. La dictadura de Maduro es tan nefasta que, escúchenme, después de ver toda esta presión que se le está llegando ya a las últimas, ha ordenado, y escúchenme bien, ha ordenado capturar varios miembros del Consejo Judicial y embajadores designados por el señor presidente legítimo de Venezuela. En las últimas horas ha acontecido que el tribunal ordena la aprehensión de los miembros del Consejo de Defensa Judicial y embajadores del gobierno interino de Juan Guaidó. Esto aconteció el día de ayer, jueves. Primero, contra el terrorismo, ordenó el SEBIN la captura. Es increíble ver cómo ellos manipulan la información y manipulan a su antojo porque pertenecen a sus mismos grupos de delincuentes, de terroristas y nombran lo que son ellos, por los cuales ellos son buscados, por los cuales hay recompensas sobre sus cabezas a los demás. Para que así en Venezuela se crea una falsa noticia, un falso positivo para ellos apoyarse en esto y seguir, dice que, gobernando en nuestra patria hermosa. Ellos no son gobierno, ellos son ilegitimidad, son ilegítimos y no podrán, y no podrán, escúchenme bien, porque la libertad llega antes de diciembre. Y estamos muy cerca, en cuenta regresiva, mi familia que me escucha en todas partes del mundo. Pues en estos momentos los invito a que compartan, multipliquen la información y la extiendan. ¿Saben? La mejor información es comentar al mundo 24 horas. Y ahorita vamos a tomar en cuenta todos los mensajes que nos llegaron el día de ayer. Desde Táchira, sí señores, el estado Táchira, frontera con Colombia, frontera con la hermana Colombia, que han tenido dificultades casi 14, 15 horas. Otros me escriben que 22 horas, otros me escriben que 24, otros me escriben que 3 días, otros me escriben que 12 horas sin luz continua. Que quedaron a oscuras. Se les dañó la carne, se les dañaron varias cosas. Me escriben, me comentan, todos los que están enviando sus mensajes, que la situación está fea y que están sobreviviendo. ¿Por qué abandonaron al Táchira? Al Táchira nadie lo abandonó, créanme que no. Y vamos a salir a libertad, vamos a salir a libertad. Esto, Táchira, fuerza, esperanza, queda poco, queda poco para la libertad. Aguantemos un poco más, no podemos desmayar, la libertad viene para nuestra Venezuela. Por eso te invito a que compartas, multiplique la información. Táchira, no se preocupen, no están solos. Venezuela no está sola. El señor Pompo lo dijo, viene con todo. El señor Sibonovich, si no se escapó el delincuente, aquel, menos se va a escapar el delincuente este, que es el títere de todo Cuba, Rusia, China, Irán y Turquía. Espero que la compartan, la multipliquen, la extiendan. Un abrazo y hasta una próxima. ¡Gracias!